Varias alternativas propone el Comité Cívico Empresarial de Rizaralda y Norte del Valle frente a la nueva concesión del peaje de Cerritos II. Una reducción del 70% en la tarifa, el traslado de una de las casetas a la vía La Virginia o que el peaje se traslade en su totalidad más cerca de Pereira, son algunas de las propuestas del Comité que se opone totalmente a que el peaje sea concesionado por 30 años más en las condiciones que opera actualmente. Desde que se consiguió el proyecto hace 4 o 5 años eso nació errado, eso nació equivocado y no tuvieron en cuenta varias variables. Entonces lo que nosotros estamos planteando es que hay muchas posibilidades. ¿Por qué? ¿Qué encarece el peaje? El peaje con la nueva concesión lo encarece el trayecto de 10.5 kilómetros que es el trayecto Cerrito-La Virginia. Si le quitamos ese trayecto, el mantenimiento y operación del peaje, la Victoria Cartago puede reducirse en un 70%. Entonces lo que estamos planteando es que reconsideren ese trayecto a La Virginia, entréngenselo a Pacífico 3, hagan una nueva concesión, cobren valorización, aprenan a las regalías, que se meta el presupuesto nacional. O sea, hay muchas alternativas, pero entonces que lo consideren. Y sobre todo que miren hacia futuro. ¿Por qué? Porque esta región de Cartago, Cerritos, Pereira va a ser dentro de muy poco tiempo, yo diría que, hablándolo familiarmente, nos vamos a ir viendo pesebris alumbrados desde Cartago hasta Pereira, porque es una ciudad, es una región conurbatizada. Eso es lo más importante. Al considerar que las comunidades de Cerritos, Puerto Caldas, Cartago y el Norte del Valle son las más perjudicadas con el pago de este impuesto, el comité inicialmente planteó dos alternativas. Una caseta en el sentido Cartago, Pereira, y otra caseta en el sentido Cerrito, La Virginia. Y la otra propuesta que necesitamos era una tarifa diferencial, pero después la desechamos, la tarifa diferencial, porque frente a 400 mil habitantes que tiene el Norte del Valle no significa que le den una tarifa diferencial a las 200 personas. Entonces, seguimos insistiendo en ese. Ese es otro tema, que haya una caseta en La Virginia para que ellos paguen su carretera o que corran el peaje de Cerritos más hacia atrás, hacia la ciudad de Pereira, porque allá hay más capacidad de pago. Definitivamente el gobierno nacional puede tener otras alternativas para que el peaje, sí, puede seguir, pero un peaje moderado, un peaje tipo mantenimiento, un peaje donde las casetas se pueden dividir en dos sectores. Entonces, estudiamos otra posibilidad de otra futura concesión en el Valle del Cauca, de que viene de Mediacanoa, dirigiéndose al Rompón del Sermanoevo vía La Virginia y ahí coger Pacífico 3 y entregarle el tramo de Cartago a La Victoria, a esa concesión futura que de pronto se pueda estudiar. El comité se opone rotundamente a que con la nueva concesión del peaje se pretenda financiar la doble calzada entre Cerritos y La Virginia, una vía que no le pertenece al norte del valle.